Hola y bienvenidos al curso de tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Excel. Esta es la sesión número 3 y el tema de hoy es funcionamiento de tablas dinámicas. Las tablas dinámicas en Excel permiten agrupar datos como lo hemos venido hablando a lo largo de esta serie de videos en una gran cantidad de maneras diferentes para poder obtener la información que necesitamos. Vamos a hablar de un ejemplo. Suponiendo que tengamos una tabla que contiene mucha información, ¿verdad? Que nosotros tenemos acá sobre ventas. Tenemos nuestros vendedores y tenemos las semanas del mes. Entonces, me solicitan crear un reporte con el total de ventas por vendedor, ¿sí? Y por semana. Así que necesitamos realizar sumas por semana y sumas por vendedor. En lugar de que nosotros estemos utilizando fórmulas para obtener los resultados, podemos hacer uso de este elemento o método como lo es la tabla dinámica. Por acá tenemos ya preparado el insumo que vamos a ocupar, recordándoles que vamos a convertir primero el elemento en una tabla. Vamos a darle clic en insertar y convertirlo en tabla inteligente. Es un nuevo concepto, ¿verdad? Entonces, vamos a comprender que tenemos el número de sucursal, el vendedor, las semanas, ¿verdad? Y por supuesto, estos elementos que conciernen a lo que sería contabilidad, puesto que es dinero, ¿sí? A continuación, una vez que hemos realizado esto, vamos a crear la tabla dinámica. Este tema que estamos desarrollando no concierne directamente al método de creación, pero para efectos del tema que sí concierne, vamos a crearlo de forma rápida. Sin hablar de pasos, vamos a generar, ¿verdad? Una nueva hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, acá tenemos los datos origen y acá tenemos lo que es la tabla dinámica, solo que en este momento no está configurada. Entonces, deberemos de pensar bien cómo vamos a configurar. Si lo vamos a hacer por, usando los diferentes elementos o áreas que nos compete. Entonces, para este caso, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a movilizar del área del panel, ¿sí? Vamos a colocar vendedor en el área de las filas y vamos a colocar la sucursal como parte del filtro, ¿sí? Luego vamos a colocar para, en este caso, semana 1 y semana 2. Ah, perdón, vamos a quitarlos. Para quitar un componente, le damos clic a la flechita y le damos quitar, ¿verdad? Quitar. En este caso lo vamos a mandar a valores mejor, ¿ok? Acá tenemos ya una configuración y ya tenemos una tabla dinámica creada. Recordemos que el tema de este día es, básicamente, el funcionamiento de una tabla dinámica. Entonces, básicamente lo que vamos a intentar comprender acá es el uso de los campos dentro de las diferentes áreas que tenemos. Entonces, vamos a hablar de que si colocamos, por ejemplo, en este caso, hemos colocado vendedor en la parte de las filas, este elemento se nos mostrará a nosotros tal y cual como lo vemos acá, por filas, mientras que los valores lo hemos colocado, en este caso, la semana 1 en valores, y va a aparecer el total, ¿sí?, de la semana 1 correspondiente, en este caso, a la operación de suma. Más adelante vamos a ir creando esta tabla de una forma más compleja para que ustedes puedan ir identificando. Pero, para comenzar, vamos a conocer que por este lado tenemos lo que es la parte de la tabla dinámica que se va a mostrar y va a mostrar los datos de acuerdo a la configuración que nosotros le demos. Del lado derecho tenemos lo que son los campos de la tabla dinámica. En ella tenemos la lista de los campos y las áreas en las cuales vamos a ir arrastrando los diferentes campos para poder crear nuestra configuración. El filtro nos va a servir para, como su nombre lo dice, filtrar la tabla a través de ese valor. La columna, en este caso, mostrará campos en el orden de las columnas y en filas, mostrará campos en orden de las filas. Y los valores, en este caso, van a ser los campos, ¿verdad?, en donde nosotros podamos realizar una operación. Los espero en el siguiente video.